Pero con todos los aparatos de inteligencia que tiene el Ejército, ¿sí sería creíble que entonces no supieran sobre los movimientos, tanto de los grupos del crimen como de los propios estudiantes, que supieran a dónde van? Todo lo que se ha logrado ha sido porque han habido informes del Ejército, de Marina, de las instituciones. No ocultamos nada. Incluso ya usted lo adelantaba, Ángela Huitrago, del GIEI, que fue de las últimas que quedó, afirma en una entrevista a proceso que al Ejército se le debería de investigar por desobediencia, obstrucción y ocultamiento por no entregar toda la información. Un poco, bueno, ya usted adelantaba el asunto sobre que no es real lo que ellos están informando. No es real. ¿Por qué lo dirían? ¿Por qué lo dirían si hicieron la investigación y esa era su tarea? Porque yo hablaba con ellos y nunca me entregaron nada que probara sus dichos. Y una cosa es lo que le dicen a Proceso y a Carmen Aristegui. Y otra cosa es la realidad y ya basta de estar administrando el dolor de la gente porque no se debe utilizar el dolor del pueblo, no se puede estar engañando. Hay que actuar con la verdad, hay que decir la verdad. Y si por cuestiones políticas o ideológicas la consigna es fue el Estado, fue el Ejército y de ahí no salimos, pues yo les puedo decir en primer lugar de que fue el Estado, claro que fue el Estado, sin duda. Porque el Estado pudo en su momento aclarar las cosas y no fabricar mentiras. De eso no hay duda. Y aunque hayan participado autoridades locales y policías municipales, es el Estado. Claro, de eso no hay duda. Lo otro, el Ejército. A ver, eso pudieron haber participado algunos elementos del Ejército. Pero lo que sucedió en Ayotzinapa tuvo que ver más con decisiones de autoridades locales y con la delincuencia, con el contubernio, con la asociación delictuosa entre autoridades locales, policías municipales. Esa es mi hipótesis y la delincuencia que dominaba esa región. Que esa delincuencia tuviese vínculos con algunos militares o que los militares de la región se hayan enterado y no hayan evitado que desaparecieran los jóvenes y que hubiesen cometido el delito de omisión es otra cosa, a que desde el gobierno, desde arriba, Peña tuviese ordenado o el general secretario de entonces la desaparición de los jóvenes. No, no. Y como me gusta decir las cosas claras, vamos a seguir investigando. Y si es como ellos sostienen, y yo estoy equivocado, lo voy a reconocer. Entonces, porque lo que estimo más importante en mi vida es actuar con honestidad. No soy un falsario. Pero hasta ahora, lo que tenemos investigado me lleva a eso. Y también para los padres, estoy en el compromiso de que antes de que termine voy a cumplir, dando a conocer lo que sucedió y castigando a los responsables, que no haya impunidad. Y lo más importante, el no dejar de buscar a los jóvenes.